Quédate. Enseguida comienza Bienvenidos a Bordo. Elegiste el destino, armaste la valija y cargaste la playlist. Preparate. Ya comienza Bienvenidos a Bordo. 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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Bienvenidos a Bordo, programa número 268. Mi nombre es Naira Latkovich y hoy me toca empezar este viaje de sábado con ustedes. Vamos a estar compartiendo dos horitas hasta las dos de la tarde con toda la información del turismo, de los viajes, todo lo que ha pasado en nuestro país, para contarles un poco también cuáles son las noticias, las últimas informaciones y también, por supuesto, vamos a viajar y conocer lugares como lo hacemos todos los sábados. En un ratito ya se suman Claudio y Ceci en este viaje, que están un poquito demorados, pero ellos se van a llegar a sumar, ya están en viaje aquí en la cerquita de la ciudad de Buenos Aires para sumarse a este programa. Como les decía, estamos hasta las dos de la tarde acompañándolos. Vamos a contarles cuáles son nuestras vías de comunicación. Por supuesto que se pueden descargar la aplicación de la radio para escucharnos, que es Radio con Aguante. También pueden vernos desde la página web de la radio y si se quieren comunicar al celular de la radio para enviarnos algún mensaje, algún audio, lo pueden hacer al 11 26 99 95 74. Le agradezco enormemente a Guillermo Guerra, que es el operador técnico que en estos momentos nos está acompañando y está logrando que podamos salir al aire en estos momentos por la radio. Así que muchísimas gracias Guillermo por este por todo el soporte y la parte técnica que siempre es lo más importante para que un programa salga por supuesto al aire. Como les decía, es nuestro programa número 268. Nuestras redes sociales del programa de Bienvenidos a Bordo son en Twitter, nos pueden encontrar en arroba abordo-ok. En Instagram nos pueden encontrar en arroba bienvenidosabordook. También estamos en Facebook, le pueden dar me gusta a nuestra fanpage que es bienvenidosabordook. Y nuestra página web donde pueden ir encontrando todas las notas que vamos haciendo. También hay noticias y también están todos los programas grabados que pueden volver a escucharlos. Si alguna entrevista no pudieron escucharla o la quieren volver a escuchar o compartir también, lo pueden hacer en www.bienvenidosabordook.com.ar Y ahora se preguntarán, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este sábado? Hermoso sábado de sol. A ver, vamos a ver la temperatura. ¿Cuánto está haciendo? Ya les digo porque hay solcito, está fresco. Son las 12 y 11 del mediodía 15 grados. 15 grados 6 me marca aquí. Un día fresco, soleado, pero un día hermoso para aquellos que están viajando. Son días lindos porque no hace tanto frío. Uno aprovecha el sol y temprano para recorrer y aquellos que nos quedamos aquí en Buenos Aires también podemos aprovechar porque hay un montón de ofertas y un montón de cosas tanto culturales como turísticas también para hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires, que eso vamos a estar hablando hoy también. Así que vamos a contarles de qué trata este programa, qué vamos a encontrar en el día de hoy. Bueno, primero contarles que se está desarrollando el Mundial de Tango. Es la edición número 20 y esto empezó el día 23 de agosto y se va a estar desarrollando hasta el día 3 de septiembre. Por supuesto, les cuento, hay más de 600 parejas inscriptas que la realidad es que es un récord y han venido desde todo el mundo. Venido desde México, desde Rusia, por supuesto de aquí de Buenos Aires y también parejas que están representando a todo el país. Ayer pude ir a conocer un poco de estas rondas de clasificación, ¿no es cierto?, donde empieza esta competencia. La verdad es que nunca había participado del Mundial de Tango. Fue un lugar hermoso. Esto se está desarrollando en la usina del arte, es donde está el centro, digamos, de todo lo que está pasando. Pero la realidad es que en toda la ciudad de Buenos Aires hay un montón de actividades. Hay más de mil actividades artísticas donde van a poder encontrar todo relacionado al tango. No solamente baile, sino que también hay cine, debate, hay charlas, hay milongas, hay un montón de actividades culturales en toda la ciudad de Buenos Aires y lo importante es que es con entrada libre y gratuita. Atentos si van a la usina del arte a ver las rondas de clasificación porque hay que sacar las entradas previamente con 72 horas de anticipación. Lo hacen por la página web del gobierno de la ciudad, pero la realidad es que si van, como mayormente son familias que van acompañando y amigos a los que se van presentando, hay una rotación de gente. Así que si se dan una vuelta por la usina del arte o están cerca, también van a poder encontrar algún huequito para entrar y poder ver. Así que bueno, hoy vamos a estar escuchando a Natacha Poveras, que es la directora artística del Festival de Tango Bea y del Mundial, que nos va a estar contando todos estos detalles. Así que no se lo pierdan. Hoy, hasta las 9 de la noche, pueden acercarse hasta la usina del arte. Así que atentos los que todavía no saben qué van a hacer en este día soleado. Bueno, pueden ir hasta la usina ahí en la boca y disfrutar de una hermosa tarde, un hermoso día al ritmo del 2 por 4. Además, les cuento, vamos a estar conociendo un poco de La Falda Córdoba. Nos vamos a ir a Córdoba un ratito, que debe estar hermoso también en Córdoba, porque el invierno en Córdoba es hermoso. Vamos a estar hablando con la licenciada Luciana Pacha, que es la secretaria de Turismo de La Falda, que ellos también hicieron un festival de tango. Si no me equivoco, hicieron la edición número 39 del Festival Nacional de tango. Así que también les vamos a estar preguntando un poco de eso. Cómo fue un poco el balance y que nos cuente cuáles son, por supuesto, las actividades y los atractivos turísticos de esta ciudad para aquellos viajeros que no lo conocen y también para aquellos que han conocido La Falda, pero que dicen, bueno, quiero volver a La Falda. ¿Qué puedo hacer si ya fui? Que algunas veces uno dice, bueno, puedo conocer algo más. Todo lo vamos a estar conociendo de la mano de la licenciada Luciana Pacha, que es la secretaria de Turismo de la ciudad. Por otro lado, estuvimos hablando en el programa unos ediciones atrás sobre los pueblos que están compitiendo para ser uno de los mejores pueblos del mundo. Y hay varios de Argentina que están ahí peleando y postulándose. Así que vamos a estar hablando de Laguna Blanca, que es el pueblo de Catamarca que está ahí compitiendo para ser nominado como el mejor pueblo turístico. Y para eso vamos a estar hablando con Noelia Robledo, que es del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la provincia de Catamarca. Así que vamos a conocer ese lugar. ¿Qué es lo que tiene ese lugar? ¿Por qué creen ellos que tiene que ganar y ser uno de los mejores pueblos del mundo? Así que vamos a estar conociendo qué hay en Laguna Blanca, aquellos que estén pensando en viajar, que no saben a dónde ir, o a qué lugares ir dentro de la provincia de Catamarca. Bueno, está este lugar súper recomendado, que se está postulado como uno de los mejores pueblos del mundo. Hoy vamos a conocer por qué y qué es lo que nos ofrece este lugar. Por otro lado, les vamos a contando todas las actividades culturales, como decíamos, que se están desarrollando aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque no solo se está desarrollando lo que es el Mundial del Tango, sino que también se está desarrollando el Borges Palusa. Yo la verdad que no lo conocía. Es la quinta edición que se está realizando. Esto se está desarrollando en el Centro Cultural San Martín, con entrada también libre y gratuita. ¿Por qué? Porque fue el Día del Lector. El 24 de agosto, por si algunos no sabían, fue el Día del Lector en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges. Así que bueno, Daniel Meca es el director de este evento, donde se están dando charlas, exhibiciones de películas, por supuesto hay ferias de libros, tanto escritos por él como de otros autores independientes. La verdad que es un gran espacio cultural, como decíamos, con entrada libre y gratuita, que también se van a poder estar acercando en el día de hoy. Así que estuvimos hablando con el director artístico para que nos cuente de todo, un poco cómo surge esta idea, un poco el público también, preguntarle si los jóvenes leen, qué pasa con eso de las nuevas tecnologías, de los libros digitales, qué pasa con el papel. También conocer un poco de eso y cómo también incorporar a Borges, alguien que siempre uno cree si no está relacionado al mundo de las letras, del periodismo, que es difícil de leer. Entonces vamos a conocer un poco todo esto de la mano de Daniel Meca, que nos decía bueno, para conocer y acomodarnos un poco en el laberinto de Borges, hay que ingresar, hay que meterse. Así que nos va a estar contando todo sobre este Borges Palusa, medio una maratón ahí de lectura con distintas exposiciones, muy interesante. Y además vamos a estar conociendo, porque no termina acá, dos cosas cortitas nos quedan. Bueno, el fin de semana pasado fue el Mundial del Alfajor que se estuvo desarrollando en la rural y estuvimos hablando con uno de los ganadores. Obviamente el ganador principal sabemos que fue de la ciudad de Campana, que hicieron ahí un Alfajor de la escaloneta en homenaje a la Argentina, campeona del mundo. Pero nosotros pudimos hablar con Alfajores Nurco, que fueron galardonados con la medalla de bronce en la categoría mejor Alfajor de chocolate. Son de Zona Sur, son de Berazategui, es un emprendimiento familiar, así que vamos a estar conociendo un poco. Algunos secretos nos pudieron contar, pudimos probar el Alfajor y realmente es riquísimo, así que hoy también les vamos a estar contando todo. Y por último, antes de empezar con la música y relajarnos un poco en este sábado de sol, con estos 15 grados 6 que hace en este momento, vamos a estar hablando del Travel Sail 2023. Aquellos que estén pensando en viajar, también atentos a esto, atentos a los descuentos, que la verdad es que hoy en día es lo que más estamos necesitando, ir sumando algunos descuentos para poder empezar a viajar. Así que bueno, eso es un poco todo el programa. La verdad es que tenemos un montón de información. Esto es bienvenidos a bordo para los que recién se están sumando aquí a Radio Con Aguante. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con toda la información relacionada al turismo. Pero también les quiero contar algo, les voy a contar algo, porque decidí tomarme unos días y hacer las valijas. ¿Quieren adivinar a dónde voy? Van las pistas, eh. Quiero elegir entre decenas de obras teatrales, que hay una mejor que la otra, conocer bares ocultos, comprar algunas cositas, recorrer museos y sacar miles de fotos de los parques y de los edificios más emblemáticos. Ah, y también murales que me dijeron que hay cada vez más. Hay cada vez más. ¿A dónde voy? Sí, me voy a la ciudad de Buenos Aires. Me espera con todos tus clásicos y muchas propuestas. ¿Venís? Buenos Aires, siempre algo nuevo para vos. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lindo cuando estamos todos juntos? Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, y después de empezar a recorrer y a visitar Buenos Aires, que hoy tenemos un montón de propuestas para los que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, si les parece vamos a arrancar con un temita musical, con nuestro tema weekend para después seguir recorriendo. Vamos a escuchar y vamos a ver, ¿no? El video que se presentó hace muy poquito, hace una semanita nada más, de Nahuel Penisi con Luciano Pereira. Es el video que en estos momentos está siendo tendencia en YouTube. Así que si les parece, escuchamos a Nahuel Penisi y Luciano Pereira con Regresa. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginas y lo que ni te imaginas. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires, ciudad. Llegó el sábado. Hacé check-in al fin de, subí el volumen y viajá con el tema weekend. Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Regresa, te pido amor, regresa. Nos merecemos otra oportunidad. No me rechaces, si es que te pasa como a mí. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si volvés, que regresen, abuelo. Gracias, Luciano. Quedaron tus cosas sin guardar, tus recuerdos sin poder borrar. Regresa, te pido amor, regresa. Regresa, te pido amor, regresa. Sigo solo porque tengo esta ilusión. No me rechaces, si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Amor que siempre hubo entre los dos, yo seguiré. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo, por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, que regresen, abuelo. En Federación Entre Ríos, Complejo La Colina, situado a 700 metros del parque termal, con unidades para 2 a 6 personas. Amplio quincho, sala de juegos, cine, wifi, cocheras cubiertas. 5.000 metros cuadrados de parque arroblado con piscina, juegos infantiles, mini cancha de fútbol y voley. Visitanos en www.complejolacolina.com.ar Y buscanos en Facebook como Complejo La Colina, teléfono 01115-3338-3860. Complejo La Colina, el lugar ideal para disfrutar en familia. Segundo bloque aquí en Bienvenidos a Bordo. Bueno, como les decíamos, estamos hasta las 2 de la tarde con toda la información del turismo. Y antes de seguir viajando, tengo que presentarles a mis dos compañeros, a Ceci y a Claudio, que ya se encuentran en los estudios de Radio Conaguante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Buen mediodía? ¿Qué tal, Nay? Muy buen mediodía para vos y para todos nuestros oyentes. Y te veníamos escuchando y como decías, hay un sol que hace que esos 15 grados, dentro de todo, sean agradables para pasear, para recorrer la ciudad de Buenos Aires. Es verdad. Y si alguno quiere buscar algún espacio bajo techo, también está la opción. Si alguno tiene frío y quiere buscar algún lugar calentito, también buscamos alguna de las opciones para no pasar tanto frío. Como es el Mundial de Tango, porque solamente lo que se va a hacer al aire libre es el día 2 de septiembre, donde va a ser la final, que eso va a ser ahí en Diagonal Norte. Como se vino desarrollando en principio por la pandemia, se había hecho al aire libre y después todo lo demás se empezó a hacer de forma cerrada, digamos, en espacios cerrados. La realidad es que son 10 días donde se disfruta el tango y este ritmo del 2x4 a ser, como les decía tú, el honor de poder ir por primera vez. Nunca había ido al Mundial de Tango y más conocer un poco de estas rondas clasificatorias. La verdad es que es un grupo de jurado, que el jurado no es siempre el mismo, se va modificando según las rondas. Y más o menos empezó a las 9 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, o sea, hay más de 600 parejas, no solo de todo el país, sino del mundo que han venido a competir. Hay algunas que por supuesto ya han pasado a instancias superiores porque han desarrollado competencias en otros lugares, ¿no? Entonces directamente pasan instancias como las preliminares o las semifinales, podríamos decir. Pero la verdad es que hay récord de inscriptos, más de 600 parejas se inscribieron y este año cumplen 20 años, por lo cual algunos dicen como el tango, ¿no? 20 años no es nada, pero bueno, 20 años es un montón para esto que se viene desarrollando con esta música y esta danza, ¿no? Tan nuestra, tanto que cuando viajamos por el mundo, ¿no es cierto, chicos? Decir Argentina es el tango, ¿no es cierto? Vemos hasta incluso como en otros lugares del mundo revalorizan tanto la música como la danza, ¿no es cierto? Así que bueno, tener estos 10 días aquí en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que es un montón. Está el tango, VA Festival y también está el mundial. Y nosotros estuvimos hablando con la directora artística, que es Natacha Pobras, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se venía desarrollando, cuáles son las actividades que podíamos encontrar. Y hay dos sistemas, digo, de competencias. Uno es el tango de pista, otro el tango de salón. La diferencia es que el tango de pista es que la música que van a escuchar los bailarines no la conocen. Eso me pareció algo súper difícil, porque a diferencia del tango de salón, que ya las parejas vienen con una coreografía armada y practicada. Claro, con el tema. Ahí en el de salón ya vienen con la coreografía armada, practicada y con el tema que van a escuchar. Claro, ahí vos vas seguro, digamos. O al menos, digo, los nervios lo deben tener todos, me imagino, ¿no? Ante un jurado bailar y ante un público no es fácil. Pero el tango de pista me pareció súper difícil y esto no lo sabía, los cuento para aquellos que tampoco lo saben. La música son dos temas que lo eligen en ese momento, las personas que están pasando la música. Así que uno tiene que realmente escuchar la música, sentir la música e ir conectándose con su pareja. Así que eso me parece mucho más difícil que venir con una coreografía ya practicada, que podés confundirte o podés tener algún trastabillo. Pero eso me pareció difícil. Y algo, chicos, que sumaron este año es el tango senior, que es para mayores de 55 años. Es una nueva categoría donde se pueden, se anotaron obviamente parejas de más de 55 años. Si les parece, escuchamos un poco lo que nos contaba Natacha Poverac sobre el festival. Y después seguimos hablando del mundial de tango que se está desarrollando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yval, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, antes que nada, por la difusión. Y se viene desarrollando mucho porque estamos cumpliendo 20 años del mundial de tango, de la competencia. Y lo estamos celebrando sumando la categoría de tango senior para los jóvenes de más de 55 años que se están presentando. Hoy comenzamos con la competencia de tango de pista. Desde tempranito tenemos las clasificatorias hoy y mañana de tango de pista. Después, el domingo y el lunes, las clasificatorias de tango escenario. Y lo que sucedió este año, que es hermoso también, hemos batido récord de inscriptos. Tenemos prácticamente 600 parejas que están participando en las dos categorías. Como bien dijiste hace unos minutos, de todo el mundo, de toda la República Argentina, vienen a presentarse a este mundial. Hay muchos otros que pasan directamente a la semifinal y o a la final porque han participado en las preliminares que se hacen en distintos lugares de Argentina y en otros países del mundo también. Porque esos ganadores de preliminares pasan directamente a la semifinal o a la final. ¿En la final cuándo se va a estar desarrollando? La final va a ser el 2 de septiembre en el marco del obelisco ahí sobre Diagonal Norte, como vino sucediendo en los últimos dos años. Salimos a la calle, primero porque estábamos todavía en el medio de la pandemia y luego se sostuvo porque de alguna manera el tango es del pueblo por y para el pueblo. Entonces la idea es justamente sostener que todos nos podamos acercar. Y además, Natacha, de la competencia hay otros espectáculos. No solo es la sede de la Usina del Arte, sino hay otros espacios en toda la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Tenemos alrededor de 30 sedes en donde podemos estar disfrutando de las distintas opciones que hay en el marco de este festival. No solo en la Usina del Arte, tenemos también la Academia Nacional del Tango, donde se va a realizar un desfile y una charla con nuestra diosa histórica María Nieves Rego. Después también tenemos los espacios culturales, las milongas. Tenemos milongas itinerantes durante todo el festival. Y además el ciclo de cine que también comenzó hoy con más de 15 películas, videos y cortos que se van a estar proyectando en el marco del festival. Más de mil artistas en escena de todos los géneros que están vinculados con el tango. O sea, no solo la música y la poesía, también tenemos presentaciones de libros, clases en el marco del festival. Todo eso para que quienes quieran puedan acercarse de forma total y absolutamente gratuita, reservando las entradas 72 horas antes en el sitio web. Hay que hacer más con el corazón, digo, y no tanto algo estudiado o practicado, ¿no? Exactamente. En el caso de tango de pista, tenemos tres tangos que bailan, que no los conocen previamente. No saben que son esos los que les va a tocar bailar. Pero en la categoría de tango escenario, cada pareja prepara un tema anteriormente. Bueno, ahí estábamos hablando, escuchando el testimonio que estuvimos conversando ayer con Natacha Poveraz, que es la directora artística del Festival Tango B.A. y el Mundial de Tango, para que nos cuente un poco de qué trataba este festival. Decían, más de mil artistas, aquellos que tengan ganas de ir a una milonga o de ir a aprender a bailar un poco, también pueden ver la grilla y sumarse todo esto en la página del gobierno de la ciudad. La página es buenosaires.gov.ar barra tango B.A. También se pueden comunicar al WhatsApp, que es el asistente virtual de la ciudad, al 11 50 50 0 1 4 7. 11 50 50 0 1 4 7. Y además, Ceci, de hablar con Natacha, estuvimos hablando con algunos bailarines, hay con una pareja de bailarines que justo habían terminado de pasar por esta ronda clasificatoria. Por supuesto, ellos bailan, todavía no saben quiénes son los que van a ir pasando a las siguientes etapas. Así que, si les parece, escuchamos los que nos decían estos bailarines. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Es la primera vez que se presentan? Sí, yo sí, es la primera vez que me presento. Y la verdad, una emoción tremenda, porque es tremenda. No tengo palabras, salimos hace un ratito y la verdad es emocionante. Vos ves la calidad de danza que hay de todos los que nos rodean y la preparación que hay de todos los que nos rodean, el esfuerzo y toda esta movida que es. ¿Ustedes se dedican de forma profesional o lo hacen amateur porque les gusta? Nos hacemos amateur por ahora, porque nos gusta, nos apasiona el tango. Así que nada, vinimos a competir y a disfrutar, más que nada. Claro. Es un evento único, ¿no? Y irrepetible. Así que, nada, vamos ahí dando algunos pasitos de a poquito. Expectativas. Y siempre mejorar y ganarse a uno mismo, ¿no? Eso es. Mejorar uno mismo todos los días es un montón. Y es un tránsito que es tan largo, uno nunca deja de aprender. Así que, bueno, la expectativa es seguir trascendiendo y superarse a uno mismo. ¿Por qué elegir bailar tango, digo, no? Habiendo otras danzas, ¿cómo han incursionado en el mundo del tango? Difícil, ¿no? Es un momento de la vida. Creo que te llama. Es como que te llama en ese momento y empezás a bailar. Probás y empezás. No, no hay un porqué. Igual yo vengo de escuchar tango toda la vida, chiquito, de familia, ¿viste? Pero bailar no. Así que nada, probé y gustó. Bueno, ahí escuchábamos entonces a esta pareja de tango, bailarines amateurs de la ciudad de Quilmes, que se habían presentado hace minutitos, nada más habían participado de esta ronda clasificatoria. Así que, bueno, más allá de este campeonato, está el festival. Así que hay que tener en cuenta que no solamente uno puede ir a ver cómo se va desarrollando la competencia, sino que puede ir a clases, puede ir a shows de bailes, todo gratuito. Hay charlas, hay muestras, presentaciones de libros. Está el ciclo de cine, como decíamos también, que tendrá una muy importante, porque va a haber más de 15 producciones, tanto nacionales como internacionales, que van a estar mostrando, por supuesto, todo lo relacionado a la cultura del tango, documentales, ficciones cortos. Así que, bueno, la verdad es que es una gran oportunidad, un gran festival y también una gran opción para hacer y desarrollar y visitar este fin de semana para aquellos que están en la ciudad de Buenos Aires, no solo en la Usina del Arte, que es donde se está desarrollando la competencia desde hoy a las 9 de la mañana, sino también en toda la ciudad de Buenos Aires, ir viendo todas estas actividades paralelas donde hay, como decía Natacha, más de mil artistas presentándose y mostrando un poco toda la cultura del tango, más allá de la danza y más allá de la música, ¿no? Sí, Nay, vos ahí estabas diciendo hace un ratito cuál era la página web del gobierno de la ciudad, porque me imagino que está todo el cronograma para las distintas actividades, no solo, como bien mencionaste recién, no solo ir a ver a las parejas bailar, sino también todas las otras actividades relacionadas. Claro, la página es buenosaires.gov.ar barra tango.va, ahí tienen toda la grisa, toda la programación, incluso ahí también pueden adquirir las entradas, como decíamos, por ejemplo, ayer todavía quedaban entradas para el día de hoy, ahora no sé, más que nada para la competencia, después los demás espectáculos no hace falta, por supuesto recordamos que es con entrada libre y gratuita, pero si se pueden reservar la entrada para tener asegurado el lugar, también lo pueden hacer, y si no recordamos el celular, Ceci, que es el 11 50 50 0147. Bien, entonces ahí el bot de la ciudad, le elegís la opción de tango y va a dar también toda esta información. Toda la información de este mundial de tango que cumple 20 años, así que vamos a ver si hay alguna sorpresa o algunas otras cositas más, que siempre cuando es número así redondo, uno espera que haya algunos festejos más allá del festival en sí, que ya es un gran evento, ¿no? Y me imagino la final que dijiste que va a ser ahí en, ¿dónde dijiste que era la final? Porque era al aire libre, no quiero decir más la dirección. En León al Norte, si no me equivoco. En León al Norte me imagino ahí que la celebración va a ser mucho más grande teniendo en cuenta estos 20 años. Así que bueno, esperamos cómo se va a ir desarrollando y bueno, todos aquellos que quieran ir a participar o sumarse, teniendo en cuenta que decíamos, hay un montón de actividades dispersas por toda la ciudad, por los barrios, hay milongas, clases de baila, o ir a escuchar una orquesta también típica, todo lo que quieran hacer o ver una película, alguna charla de debate, ver ferias de libros, bueno, hay de todo, todo relacionado al mundo de tango. Incluso hasta comprarse vestuario, porque les cuento que ahí en la usina del arte, en el hall, digamos, antes de entrar a la sala, venden zapatos y venden ropa, todo relacionado a la danza. Por supuesto, dedicado a los bailarines, ¿no? Nosotros no nos vamos a comprar un zapato de tango. Pero muy lindo también para ver y para conocer todo el trabajo artesanal, porque la verdad que la ropa, y digo, la presentación también de los bailarines es impecable, chicos. El vestuario, que se lo preparan ellos mismos, por supuesto, el peinado, el maquillaje, bueno, todo. Todo hace también, ¿no es cierto?, para la competencia, pero bueno, la importancia también de todo ese detrás de escena para aquellos bailarines que por ahí no están en la competencia, pero quieren comprarse algo o ir a ver, también sepan que hay estos stands donde hay zapatos, y principalmente zapatos, y ropa para tango, ¿no? Impecable, sí. Me imagino, no solo, por ahí el hombre es más fácil, de una manera de decirlo, con un traje, pero las mujeres con los vestidos, las polleras, también al momento de hacer los firuletes durante el baile. Sí, lo que veía mucho eran las polleras, viste, hasta la rodilla, por ejemplo, y pero bastante amplias, no trajes ajustados, sino que eran bastante cómodos, se veía para bailar, y había distintos colores, ¿no? No quedarnos en el negro, había chicas que se animaban a cosas floreadas, por ejemplo, había trajes colores verde, pero verdes llamativos, no solo negro, y mucho brillo. Eso sí, noté, tanto en los peinados, con algún tocadito, o dentro en la ropa, quizás con algún colgante, o directamente todo un vestido de brillos, mucho brillo noté en las bailarinas, bueno, además de los zapatos que son impecables, pero bueno, detalles que como que también se van modernizando un poco, y no quedarse en, digo, como eran los vestidos de años anteriores, ¿no? De ir modernizando un poco, sin perder la elegancia, por supuesto. Claudio, ¿te vas a comprar algún traje para bailar tango? Sí, estaré bueno, estaré bueno, igual te digo, ¿eh? Hola, Naila, ¿cómo estás? Bueno, y a todos los oyentes que también nos siguen todos los sábados. Hablando del calzado, por ejemplo, pero no es un calzado común como cualquier otro calzado, sino además de que sea de charol o lo que uno quiera llamar como la forma por fuera, también tiene que ser un calzado para poder bailar y trasladarse, para no patinarse a la hora del baile en la pista. Así que también son calzados preparados con suela de goma y demás, así que calzados especiales para poder bailar un buen tango. Claro, no solo para los hombres, no solo para las mujeres, sino para los hombres. Totalmente, totalmente, así que bueno. Y el peinado de la gomina ya queda un poco pasado de moda. Pero bueno, nos volvemos un poco a los principios de años del siglo XX. Hermoso el Mundial de Tango. Yo he ido a finales, he estado presente, cubriendo también por parte de prensa y me encantó. Ahí descubrí un nuevo mundo, en el mundo tanguero. Y antes se decía en la final en Luna Park y ahora, bueno, por la cantidad importante que va a ver los finales, se hace allí, como bien dijo Naila, en la avenida de Nueve Julio y llegan al norte. Perfecto. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Con qué seguimos? ¿Qué temita musical tenemos? Vamos a estar escuchando un nuevo tema musical que han sacado esta semana Ricardo Moyo, Gustavo Santaolalla y León Gieco, que han creado una canción con fines benéficos titulado Tu Razón de Ser, que el tema fue escrito por el líder de Divididos junto a Pedro Irigaray y reúne a tres referentes de la música argentina, ¿no? Bien como son Moyo, Santaolalla y Gieco, a beneficio de Fundación CID, Red Solidaria, Conduciendo a Conciencia, Proyecto Cuatro Patas, Fundación Empate, Movimiento Ambiental, Urlingant y Taller Protegido de Poan. Así que si les parece, vamos a escuchar este tema, Tu Razón de Ser, y luego seguimos viajando aquí en Bienvenidos a Bordo. Salmos. Me bloquea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy Y lleva tu mundo como bandera desde hoy Vuelve a ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser Cada brisa temprana, cada abrazo del sol Cada historia posible, cada signo de libertad Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy Y lleva tu mundo como bandera desde hoy Vuelve a ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser Puede ser tu propio cielo, tu refugio, tu razón de ser 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 Seguimos en Bienvenidos a Bordo Hasta las 14 horas vamos a estar viajando aquí Por Radio Con Aguante como lo hacemos cada sábado ¿No, Clau? Con mucha información también para todos nuestros oyentes Así es, que información que puedes encontrar en el sitio web de Bienvenidos a Bordo ¿Sabías, no? Por supuesto Ingresas a www.bienvenidosabordok.com.ar Ingresas y puedes ver las notas que hicimos en el programa La información con respecto al turismo y la gastronomía Puedes ver los recortes, las entrevistas que también salen aquí en el programa Puedes enterarte de todo a nivel turístico y gastronómico Aquí en www.bienvenidosabordok.com.ar Muy bien, y ahora en unos breves minutos vamos a estar en comunicación con Luciana Pacha Para hablar un poco acerca de la falda de este destino de las sierras de Córdoba Que están también muy relacionados con el tango Sí, porque está el festival de tango allí, que es el trigésimo noveno Fue este año la participación que esperamos que el año que viene la rompa full con la Cuarenta, ¿cómo sería? Cuadragésima edición del festival de tango allí en la falda Así que imagino que lo van a romper allí el año que viene con una gran celebración Cómo hacen año tras año con el festival de allí en Córdoba Sí, es una ciudad muy ligada al tango, ya desde sus calles O sea, no necesariamente si uno la visita durante el festival Sino también en las calles hay importantes esculturas Y tiene mucha influencia también del tango Y me imagino también parejas que han participado Como las preliminares que nos contaba Naila Para el mundial que ahora se desarrolla en Buenos Aires Totalmente, ciudad montañosa Ahí ve las sierras de Córdoba Puedes disfrutar un poquito allí de este hermoso lugar de la falda Que también puedes disfrutar en varios sectores cercanos a la falda Así que qué mejor que lo hable ella, ¿no? Así es, ¿qué tal, Luciana? Buen mediodía Te hablan Cecilia Gestido y Claudio Cera, aquí en Bienvenidos a Bordo Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Luciana, habíamos hablado con vos en lo que era la previa de la edición 39 del Festival Nacional del Tango Muy brevemente y ahora queremos saber un poco cuál fue el balance, cómo se desarrolló el festival Bueno, la verdad que ha sido un gran festival Hemos, bueno, culminado con unas noches de gala realmente espectaculares La gente realmente muy contenta Hemos tenido más de 5.000 personas durante todo el fin de semana Disfrutando de esas noches Bueno, la grilla realmente ha gustado mucho Y bueno, hemos cerrado un balance realmente positivo para nuestra ciudad Porque, bueno, fue un fin de semana con gran ocupación hotelera también Así que, bueno, la verdad que hemos cumplido, digamos Y concretado todas las expectativas que habíamos tenido para esta nueva edición Porque además se desarrolló si hace ese fin de semana Pero incluso fue durante también la temporada de invierno Exactamente, durante todo el mes de julio Desarrollamos todo lo que fue Experiencia Tango Y culminamos con estas dos noches de gala Al margen de otras actividades para toda la familia que hubo en el mes de julio Como vacaciones de invierno Así que, bueno, ha sido dentro del balance general de vacaciones de julio Ha sido positivo Así que, bueno, estamos continuando ya trabajando para lo que resta del año Bien, y si hicimos la falda ¿Qué podemos descubrir allí en la falda propiamente, más allá del festival de tango? Bueno, en la falda tenemos gran diversidad de atractivos Para disfrutar durante todo el año Tenemos un clima realmente muy agradable Y podés recorrerla desde la zona de las sierras Con trekking nocturno, caminatas serranas Bueno, dentro de lo que es esa zona También tenemos ubicado nuestro Hotel Edén Con visitas diurnas y nocturnas Con una experiencia única en estas visitas nocturnas Que son realmente, bueno, diferentes Con una puesta en escena, bueno, que tiene que ver con lo paranormal Y bueno, la gente lo elige mucho También tenemos, bueno, nuestro Museo Arqueológico Ambato Donde podés también hacer visitas culturales en el lugar Y bueno, el Parque Aéreo Que es también un espacio recreativo para toda la familia Tenemos toda una zona También en la zona oeste de nuestra ciudad Con nuestro dique Complejo Recreativo Siete Cascadas Con un parque de dinos dentro del complejo Con la entrada accedes a todos los servicios Y todo lo que tiene que ver la Pampa de Olayn Con las cabalgatas guiadas con días de campo Y cavernas El Sauce Que, bueno, son cavernas... En la Argentina tenemos dos cavernas Están las cavernas El Sauce aquí en La Falda Y las cavernas de las Brujas en Mendoza Así que es un atractivo también único Para venir a visitar y hacer realmente Un día de aventura en nuestra ciudad Y por supuesto, bueno, festivales también Durante el año, ¿no? En diferentes fechas Sí En los meses de verano tenemos un ciclo Que es La Falda Bajo las Estrellas Que es un ciclo de música Durante todos los fines de semana De enero y febrero Un ciclo gratuito Donde puedes disfrutar de dos escenarios Durante esos meses Con artistas reconocidos Y artistas de aquí, de nuestra zona Después, bueno, en Semana Santa Tenemos Música en Escena Que es un festival también para toda la familia Donde involucramos a lo que es la música Música de cine en vivo con orquestas Así que, bueno, realmente en Semana Santa Se disfruta, bueno, una espectacular puesta en escena En nuestro Auditorio Municipal Carlos Gardel Después, bueno, nuestro Festival Nacional del Tango Que es una fiesta nacional El año que viene, bueno, ya cumplimos los 40 ediciones Así que va a ser una gran edición Estamos planificándola ya Y, bueno, nuestra Fiesta Nacional del Alfajor Que es en el mes de octubre El fin de semana largo Este año cae del 13 al 16 de octubre Bueno, también Vas a encontrar todos los alfajores De nuestro país En un solo lugar Aquí en La Falda En nuestra Fiesta Nacional también Y este año cumple sus 25 ediciones Así que vamos a tener una variedad Realmente increíble de alfajores De todo el país Así que, bueno, los invito también A que puedan disfrutarla Porque, bueno, se viene con todo Ahora del 13 al 16 de octubre Bien, así que ahí Para aquellos que eligen La Falda Para el fin de semana largo Tienen la Fiesta del Alfajor Muy rico, me imagino Y todas estas actividades que nos contabas Pero también me imagino Que sigue siendo un gran atractivo Lo que es el Hotel Edén Ahí en La Falda Sí, sí, por supuesto El Hotel Edén, bueno, como te decía Tiene visitas diurnas y nocturnas Bueno, muy requeridas las nocturnas Que tienen que ver con lo paranormal Bueno, el misticismo que tiene también el hotel En general, con sus historias y sus mitos Bueno, es un recorrido nocturno Por los diferentes espacios del hotel Con algo de historia, por supuesto Y los relatos que tenemos de aquellas épocas En donde, bueno, es una visita que elige mucho la gente Así que todos los fines de semana durante el año Se pueden realizar con reserva previa Y los días, y digamos todo lo que es temporada alta Todos los días podés hacer las visitas Así que nuestro Hotel Edén realmente es un atractivo Digamos con todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que es lo edilicio, lo patrimonial También un gran parque para disfrutar Así que, bueno, también es un monumento realmente muy importante En nuestra ciudad ¿Y cómo está haciendo la revalorización ya desde hace unos años En este imponente edificio? Porque ha estado mucho tiempo cerrado también Exactamente, bueno, es un edificio que ha estado lamentablemente en abandono El hotel, digamos, cuando cierra Bueno, se pierde, digamos Y estuvo muchos años abandonado El municipio lo recupera Es del municipio Y se concesionó Entonces, durante estos años de concesión Se han ido haciendo mejoras Supervisadas, por supuesto, por patrimonio de la provincia de Córdoba Así que todo lo que se realice en el lugar Está supervisado Así que, bueno, desde esa concesión De hace ya más de 20 años El hotel viene retomando Su revalorización Y su conservación Consulta, ¿el Cerro Lavanderita? Que se puede acceder caminando, ¿no? ¿También? ¿Desde el centro? El Cerro Lavanderita, sí Bueno, tenés que ir hasta la base Lo que es la base del chorrito Podés hacer trekking nocturnos Y diurnos Desde la Secretaría de Turismo Siempre organizamos Porque la verdad que es una experiencia única Poder ascender al cerro Y ver toda la ciudad Iluminada por la noche Así que es una actividad que recomiendo Para... Es una actividad de dificultad media Así que, bueno Por ahí con menores, chiquitos no se puede Pero sí, bueno Es apto para todo público Para mayores de 10 años Para poder realizar la actividad ¿No? Pero bueno, es algo Realmente una experiencia única Sí, he estado presente Y me encantó Aparte cuando me llaman Apagan todas las luces De los celulares Todo lo que... Y se ve todas las estrellas De noche hermosa Una linda experiencia Para poder vivirla Sí, así es Realmente muy lindo Disfrutar de la naturaleza Poder disfrutar también Del centro comercial de la ciudad Es una... Es la localidad La segunda localidad Del Valle de Punilla Digamos con mayor centro comercial Y demás Así que tenés de todo Para disfrutar aquí en La Falda ¿Cuántos días recomendás Para aquellos que quieran conocer Que no conocen todavía La Falda Y que otros lugares cercanos ¿No? Tenemos Huerta Grande Valle Hermoso Como para poder tomar Una buena escapada ¿Sí? Y poder pasar un par de días allí Sí, una linda escapada Lo que recomiendo son 5 días Para poder disfrutar Realmente de todo lo que tenemos Aquí en el Valle de Punilla Estamos muy cercanos A todas las localidades Digamos de Villa Yardino La Cumbre Capilla del Monte Carlos Paz Así que si vos te venís 5 días Podés disfrutar realmente De todas estas localidades Que te menciono Con el solo hecho Digamos de Subirte al auto Y en 20 minutos Estar para el lado de Capilla del Monte Y en 40 minutos Para el lado de Carlos Paz Así que la verdad que Recomiendo esa cantidad de días Para poder disfrutar ¿Y en qué momento del año? Luciana A ver, Naila, dale Sí No, y Luciana Si hablamos de gastronomía Digo, ¿cuáles son los platos típicos? Los que Los imperdibles ahí en la falda ¿Qué nos recomendás comer? Bueno, mira Te cuento que acá Bueno, en la zona de las sierras Y demás Siempre Es típico El cabrito asado Para recomendarles Realmente es algo muy rico Y que es de aquí De nuestra zona Así que El cabrito Es una comida realmente muy rica Así que, bueno Siempre recomendamos Que lo puedan disfrutar En alguno de los restaurantes Y algo dulce Algún alfajor Imaginamos, ¿no? Y sí Siempre nuestra golosina Es el alfajor Y por supuesto Bueno, el alfajor cordobés Como identitario, digamos, ¿no? Pero bueno También les recomiendo Venir a la fiesta Que ahí van a encontrar Realmente una gran variedad Para disfrutar Y para desgustar Y Luciana ¿Cuál es la época del año? Digo, ahí decías Que bueno Con cinco días Estábamos bien Para recorrer Pero ¿Cuál es la época del año Que vos nos recomendás Para visitar la falda? Mira Siempre recomiendo Las épocas De menor afluencia turística Digamos, lo que son las fechas Digamos, las vacaciones De verano o de invierno Porque bueno Siempre en esos momentos Digamos, tenemos mucha cantidad de gente Pero en primavera Es una época espectacular Y el otoño también El otoño con sus paisajes En los diferentes espacios Y lugares de nuestra ciudad Realmente son postales Muy lindas En los miradores y demás Así que el otoño Me parece que es la época más linda Para venir a disfrutar De las faldas Luciana, hablabas De que durante las vacaciones De invierno Tuvieron una gran ocupación hotelera ¿Con cuántas plazas Cuenta la falda? ¿Y es recomendable Por ahí ya Reservar previo a ir? Sí, mira Te cuento La falda tiene Actualmente 6.000 plazas hoteleras Entre hoteles, cabañas Y colonias sindicales Trataremos mucho Digamos, sindicatos Que tienen sus colonias Así que también recomiendo Por ahí Si nos están escuchando Los oyentes También pueden chequear Y poder venir A las diferentes opciones De alojamiento Esa cantidad tenemos Así que Siempre es recomendable Reservar con anticipación La falda durante todo el año Recepta muchos eventos Congresos Convenciones Y también tenemos Una ocupación Bastante estable Durante el año Así que Siempre hay movimientos Y la recomendación Siempre es reservar Con anticipación Y directamente También poder chequear Todos los alojamientos Habilitados En el sitio web Oficial Que es www.turismolafalda.gov.ar Ahí están Todos los alojamientos Habilitados Digamos De nuestra ciudad Para la tranquilidad Del turista Que pueda reservar Es un buen dato El que se da Para poder No tener sorpresas Después cuando uno llega allí Y encontrarse una sorpresita Que pasaron Una mala estadía Entonces dijimos Es turismolafalda.gov.ar Ahí encontramos Todos los alojamientos Homologados Por así decirlo Exactamente Están todos los alojamientos Habilitados Siempre recomendamos Esa página Como bien decís vos Para no tener ninguna sorpresa Lamentablemente Sucede En varios destinos De nuestra provincia Y del país Entonces bueno Nos recomendamos siempre Visitar nuestro sitio oficial Y ahí están Bueno Todos los hoteles Que pueden ingresar A ver fotografías Reservar y demás Perfecto Bueno Luciana Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por todos estos Todos los lugares Que nos diste Estamos pensando Entonces En la falda Como un destino Tanto cultural Histórico Y de naturaleza Exactamente Vas a poder disfrutar De todo eso En un solo lugar Así que Como te decía Tenemos gran diversidad De atractivos Si quieren Obviamente Recorrerlos También pueden ingresar Al sitio Y poder ver Todo lo que tenemos Para realizar Así que los invito Bueno Cuando quieran Aquí a nuestra ciudad Para poder Conocer Para poder Reencontrarse Nuestra ciudad En los años 80 Fue un destino Hace un par de días Ayer una escapada Para octubre El día del alfajor Me encanta El festival del alfajor Quiero ir ahora 25 edición Ya así que Pasaron un montón De años De años Tras alfajor Y alfajor Continuamos Después de una tanda Que hacemos brevemente Aquí Y tenemos una horita Más para disfrutar De este hermoso programa Minuto de noticias Massa se comprometió En Rosario A profundizar La lucha Contra el narcotráfico Y pidió hacer Los esfuerzos necesarios Para recuperar La calma Acompañamiento A los perjudicados El gobierno Destinará 700 millones De pesos Para la reparación A comercios Afectados Por los robos Expertos aseguran Que Argentina Tiene por delante Un incremento Exportador Inexorable Y que el nivel De crecimiento Dependerá De las políticas Que aplique El futuro gobierno Y de la situación Climática Imputaron a dos Dirigentes sindicales Por encubrimiento En la causa Marita Verón Desaparecida Hace 21 años Los crímenes De Pinochet Estados Unidos Desclasificó Informes Que confirman Que conocía Los planes Para derrocar A Salvador Allende La justicia De Brasil Prohibió a Bolsonaro Tener contacto Con su ex asistente Mientras sea investigado La FIFA Suspendió Al español Luis Rubiales Por 90 días Tras el escándalo Por el beso Sin consentimiento A la futbolista Jenny Hermoso Más información En Telen.com.ar Y en nuestras redes Cambiale la yerba al mate Enseguida volvemos Comienzo De espacio publicitario Esta es la voz De mi nieto La grabamos En el patio De casa Unos días Antes De que lo secuestraran Pedro Así se llama Mi nieto Fue secuestrado El 3 de septiembre De 1976 Desde ese momento Lo estoy buscando Siempre pienso Siempre pienso en Pedro ¿Cómo estará? Si jugará al fútbol Si estará estudiando Si tendrá novia A veces creo que si escuchara su voz La reconocería Me encantaría que diga abuela Pedro existe Su abuela aún lo busca Si tenés dudas Sobre tu identidad O crees que sos Hijo de desaparecidos Comunicate con las abuelas De Plaza de Mayo 4867 1212 Odontóloga Adriana Ancarola Conocé nuestro consultorio En congreso Por turnos y consultas Seguinos en Instagram Arroba odontóloga Punto Ancarola No descuides la salud De tu boca Odontóloga Adriana Ancarola Pasión por devolver sonrisas El SMS Ya fue El GIF Ya fue La fotito Ya fue El mensaje de voz Es para nosotros 1126 999 574 El WhatsApp De la guante 1126 999 574 S Es para nosotros Comunicate Telam Telam 78 años de historia Avalan nuestro presente Proyectan nuestro futuro Telam Telam Tan nuestra Tan argentina www.telam.com.ar Lo que hacemos No es periodismo Es confiar en nuestro instinto Noticias de ayer Búscanos en Facebook Como Noticias de ayer En Sol Mercurio Astrología Investigamos las energías disponibles Para lograr procesos de autoconocimiento ¿Estás con ganas de buscarte? Cartas natales Cursos Y tips Para comprenderte mejor Arroba Sol Punto Mercurio Punto Astrología Enfocate En vos Sumate a la programación De Radio Con Aguante Distintas piezas de realidad Conforman este proyecto colectivo de comunicación Vos También podés ser parte Entra en www.radioconaguante.com.ar Para recibir más información Tu proyecto Necesita Aire Bienvenidos y bienvenidas A Nuestra América Centro Cultural Vení a conocer diversos talleres artísticos Aprendí idiomas Y bailá en Las Peñas Compañeras Estamos En el barrio porterio de Almagro Perón 3390 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vení Conocenos Conocete Nuestra América Esto es lo que pasa En Radio Con Aguante Internet siempre Como todo servicio Requiere para empezar De una conexión A un servidor Un proveedor mayorista ¿No? Y internet es un recurso Que se compra Que es un recurso Que está dolarizado además Que no es menos Y después sí Una vez comprado el servicio Nosotros lo que hacemos Es que se distribuye Por todo el barrio Los vecinos Hacen un aporte económico Que sirve para sostener Ese pago De los megas mayoristas Y el trabajo Y el trabajo de compañeros Y compañeras Las redes comunitarias Además de poder dar internet Generan trabajo en el barrio Nosotros tenemos un cálculo Que cada 100 hogares conectados Se genera un puesto de trabajo De hecho hoy Nosotros estamos En mil hogares Más de mil hogares Y trabajan en la red Diez compañeros y compañeras Lo que pasó Lo escuchaste en Desmanezando Encontra los segmentos Destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar Radio Con Aguante Pesas de realidad Sentate Relajate Y escuchá Continuamos Fin de espacio publicitario ¿Querés hacer un viaje diferente? Los sábados al mediodía Subite a bordo Música, entrevistas, anécdotas, tips Experiencias y más Ritmo Bienvenidos a bordo Por Radio Con Aguante Y continuamos aquí En Bienvenidos a Bordo 13.08 Desde el inicio de la segunda hora Aquí en este programa Número 268 Como dijo Naila Al comienzo De la transmisión Este 26 de agosto Del 2023 Si querés Si querés Mandarnos un mensajito Un audio Lo que vos quieras Lo podés hacer Al whatsapp Al 1126 99 95 74 1126 99 95 74 Es el número Para poder mandar un mensajito Un audio Lo que vos quieras Un saludo Aquella gente Que también Se ha casado En La Falda Quizás si fue de Luna de Miel Por allí O se casó en otro lado Y fue de Luna de Miel Por allí También puede mandar un mensajito Y a ver Cómo fue la experiencia En esos momentos O cómo es ahora Hoy en día Mis abuelos fueron de Luna de Miel A Valle Hermoso Que está al lado Al lado Mire usted Pero no en la década del 80 Si no Un poco antes Bastante antes Bien Ahora vamos a otro destino De la República Argentina Vamos más al norte todavía No sé si Nos vamos más al norte Y más cerca de la cordillera Vamos a ir a la provincia De Catamarca Pero vamos a hablar En este caso De Laguna Blanca Porque es uno De los pueblos argentinos Que nos están representando En este concurso Como mejores pueblos turísticos Del mundo Los estamos conociendo ¿No? Sábado a sábado Cuáles son estos pueblos Para también Porque no Ir a recorrerlos Y en este caso Vamos a hablar Con Noelia Robledo Del Ministerio Cultura Turismo y Deporte De la provincia de Catamarca ¿Qué tal Noelia? Buen mediodía Te hablan Cecilia Claudio y Naila Aquí en Bienvenidos a Bordo Buenos días Buenos días Muchísimas gracias Por la invitación Y por la oportunidad Un saludo para ustedes Claudio, Cecilia y Naila Muchísimas gracias Noelia Queríamos conocer un poco Cómo recibió la localidad Y también toda la provincia De Catamarca Esta nominación Para ser elegido Como mejor pueblo turístico Y bueno La verdad que En primera instancia Una sorpresa Porque todo lo que es La etapa preliminar Y administrativa Burocrática Si se quiere Es como De laboratorio Entonces No se difunde No se da a conocer Hasta que Se hace el recuento ¿No? Desde el Ministerio De Turismo y Deportes De la Nación Así que Con muchísima alegría Bueno, por supuesto El pueblo sabía Que estaba en esta En este concurso O detrás De esta distinción Porque todo este trabajo De llenado de formularios De cargado de datos De consultar Realmente también Si la comunidad Estaba interesada En participar Porque creo que En el desarrollo De un destino turístico Eso es uno de los puntos Más importantes ¿No? Consensuar absolutamente Todo con la población Y sobre todo Con este tipo de poblaciones Que tienen sus particularidades Y que mantienen su estilo De vida tradicional Enclavado Como vos bien decías Ya en la zona De precordillera Ya en la puerta De la puna catamarquina Así que muy contentos Verdaderamente Es decir Para ubicarnos bien Estamos hablando Cerca de la cordillera En Belén y Andofagasta Allí en la provincia de Catamarca Así es Laguna Blanca Es un pueblo Que está a 450 kilómetros De la ciudad capital En la región oeste Ya noroeste De la provincia de Catamarca Precisamente En el departamento de Belén Y depende De la municipalidad De Villaville Este pueblito Tiene una población reducida Que era uno de los requisitos ¿No? Que proponía la OMT Una población En un entorno rural Que creyera Y que estuviera trabajando Por el turismo ¿No? Como motor de desarrollo Del lugar Manteniendo sus costumbres Preservando sus patrimonios Transmitiéndolos También año a año Generación tras generación Como lo viene haciendo De Laguna Blanca Y es un bolito Súper pintoresco Hemos estado allí El día primero de agosto Celebrando Una homenaje A la Pachamama Junto con la doctora Janina Martínez El gobernador Y fuimos a hacer Entrega del certificado Así que una jornada Sí están muy contentos Y por la posibilidad Que esto significa ¿No? Quede o no Quede seleccionado A través de la OMT Esta distinción O este trabajo previo Permite que este tipo De destinos Suban en prioridad Digamos En el listado De tareas Que tiene el gobierno De la provincia ¿No? Totalmente Ahí hablamos más o menos De cuántas personas ¿600 personas por ahí? Aproximadamente Sí De hecho Específicamente 594 personas Avisan en Laguna Blanca Bien contado Porque uno de los requisitos Era hasta 15.000 personas Puede estar viviendo En lugar para poder Participar De esta nominación ¿Sí? Estuvimos hace poco Con los antiguos Que estaban casi En los 15.000 14.000 800 De pobladores allí Y estaban al límite De poder quedar afuera De esa previa nominación Así que acá Bueno, acá Tenemos un buen número Para poder participar Así es Todavía tenemos margen De paso les comento Por ahí para la gente Que nunca visitó Catamarca Y que específicamente No conoce Laguna Blanca Que bueno Este pueblo está dentro De una reserva De la UNESCO Reserva de la Biófera Y el Hombre De UNESCO Y además En toda esta zona Se encuentra La comunidad Indígena Laguna Blanca También Así que Todas estas instituciones Y estas agrupaciones Nos colaboraron Con información Que era muy importante Este año El formato Ha sido diferente En cuanto a las otras Dos convocatorias De la OMT Así que bueno Había que respaldar Toda la información Que se adjuntaba En los formularios Y participó Todo el pueblo Y eso hizo Que verdaderamente Se sintiera Que la información Sea Respaldada Que fuera certificada Que tuviéramos Todos los documentos Necesarios Para poder Hacer fuerza Todos juntos ¿No? Totalmente Si hablamos de Catamarca Hablamos de Ponchos Hablamos de Vicuña Hay mucho sector ¿No? Allí de Vicuña Y demás Bueno Específicamente Laguna Blanca Como les mencionaba Hace rato Manteniendo este estilo De vida tradicional ¿Por qué existe La reserva Laguna Blanca? Y esta reserva Empezó a existir Hace unos buenos años Ya a finales De los 70 Principio de los 80 Para preservar A la Vicuña Como especie autóctona Y bueno ¿Por qué? Porque la Vicuña Provee de una fibra Preciosa Vamos a decir De muy buena calidad De altísima calidad Que se compara Su fibra para tejido Con las cabras De cashmere No es una tarea fácil De realizar Y se hace A través de un proceso Que se denomina Desde tiempos ancestrales Que es el chaco ¿No? Entonces Se protege A esta especie Se garantiza De que la extracción De esta fibra Sea de manera pacífica El animal No atraviesa Ningún tipo De daño Y de peligro Se hace un censo Se controla también La salud De la población De las vicuñas Y bueno Eso hace que Los ponchos De vicuña De Catamarca Sean de los más buscados De excelente calidad Son eternos No sé si ustedes Tienen algún familiar Si conocen a alguien Que tengo Pero hay historias De ponchos De más de 80 De 100 años Muy muy emotivas Así que es una prenda Que nos identifica Alrededor del mundo Y Laguna Blanca Justamente Posee la población Más grande De vicuñas No iría a preguntarte También para aquellos Que no han visitado Laguna Blanca Ahora estamos compartiendo Algunas imágenes También para que la gente Sea una idea De qué puede haber En Laguna Blanca Pero contanos vos Cuáles son Estos encantos turísticos Que tiene el pueblo Para ir a visitar Qué nos podemos encontrar Más allá De lo que venías contando ¿No? Bien En primer lugar Creo que el tesoro Más grande De Laguna Blanca Es sus pobladores Son sus pobladores La gente del lugar La calidez De la gente De la puna Que se mezcla También con un poquito De lo celoso De proteger Su imagen Y aquí mismo Protege su patrimonio Natural Que bueno La existencia De la reserva Lo hace posible Y también Su patrimonio cultural ¿No? Yo te hablaba Del Chacu Que es un ritual Te puedo hablar También Que se va a llevar A cabo Se empieza a llevar A cabo ahora En los próximos meses Fines de octubre Hasta primero Primera quincena De diciembre Que es donde Se extrae Esta fibra Después durante todo El año Se realizan rituales El Inti Raimi Después tenemos Otro que es La Chimpiada Que está reservado Específicamente Para las mujeres Del pueblo En primer lugar Las abuelas Y después La descendencia Que básicamente Se marca El granado De cada familia Se hace como Un conteo Y se ofrece ¿No? A la Pachamaba Se agradece Y se pide Por un buen año Entonces Esto de conservar Las costumbres De transmitirlas Año a año De ir formando A su población Sin importar La edad Para que puedan cuidar Y amar Este patrimonio Hace que La Laguna Blanca Sea verdaderamente Un destino Que no puede faltar Si vos venís a Catamarca Y si específicamente Visitan la Puna Vamos a nombrar También a la Laguna Que está dentro De la reserva Es una laguna Con una de las poblaciones Más grandes También de flamenco Que vienen En temporada De desobar ¿No? Así que todo esto Se mantiene Y bueno Hace posible Que esta reserva A través de un marco Regulatorio legal Pueda garantizar La continuidad De las especies Y específicamente En conjunto Con la gobernanza De la municipalidad Mantener también Lo que es la estética ¿No? Porque la Laguna Blanca Incluso tiene La municipalidad Ha implementado Normas Para mantener La estética De todo el pueblo Utilizando Material de la zona Para la construcción De las casas Entonces en la Laguna Blanca Vas a poder ver Arqueología Vas a poder ver Cómo viven De su agricultura Trabajando la tierra Vas a poder comer Papines andinos Habas Y verdaderamente Las verduras Y las frutas Que se cosechan En esta zona Quieren un sabor genuino No sé si les ha pasado Alguna vez Que hoy en día Uno consume Muchísimas cosas Pero allá el tomate Sabe a tomate A durazno Verdaderamente Todo es súper natural Se trata de mantener esto Y bueno Y es la forma ¿No? En que conservan Su economía Su calidad de vida Hay mucho por trabajar Por supuesto Porque también Uno de los requisitos Para esta convocatoria Era bueno Enumerar la cantidad Y la calidad De los servicios ¿No? Entonces hay muchos Que están ahí Como necesitando Una patita De refuerzo Y este trabajo Hace que Como les decía Se prioricen Las tareas Para esta zona Así que Laguna Blanca Portable de la Puna Si venís a Catamarca Y vas a recorrer Ruta 40 Si es Valdez Calchaquí Y de Gas Hasta por ejemplo En Tufasa En la Sierra Sería como un pecado Pasar por la ruta Y no hacer esos 18 kilómetros Para conocer la comunidad Estamos hablando Con Noelia Robledo Del Ministerio de Cultura Turismo y Deportes De la provincia De Catamarca Y bueno También hablando Del clima ¿No? Allí es un lugar Bastante ventoso ¿No? Esa zona cercana A la cordillera ¿Allí? Sí Sí Imagínate Que ya pasaron Los 3.000 metros De altura Bueno En Catamarca La geografía El 80% De la geografía De Catamarca Es montaña Así que Entre bolsones Entre valles Y quebraditas El viento La remolinea Hermoso Pero como hoy Que está aquí En la ciudad capital Bastante ventoso Pero bueno Es lo que somos ¿No? A veces uno reniega Sobre todo Cuando tienes que lavar Y ascender sábana Renegas Pero es lo que somos Y son experiencias Que está bien En todos lados Corre viento Y hay mitos Como en verano En el norte Hace calor Y sí Es verdad Así que bueno Es nuestra idiosincrasia Es lo que nos hace Catamarqueños Y verdaderamente Orgullosos de eso Así que Volviendo a tu pregunta Sí Zona fría Ahora en primero de agosto Que estuvimos Estuvimos casi En los 30 grados O sea Pleno invierno Durante el día Pasa las 5 de la tarde Pasa las 5 de la tarde Y verdaderamente Sí Ya empezás a buscar El poncho Porque Porque el clima Lo amerita Pero de verdad Que las experiencias En Catamarque En general Tenemos una provincia Hermosa Verdaderamente Que ofrece Distintas opciones Para todos los gustos Así que Desde ya chicos Ustedes tres La producción Cuando gusten Y vos mencionaste La fiesta del poncho Que es una de nuestras Fiestas más grandes Y más queridas también Así que bueno Hagamos las gestiones Para que el año que viene Lo conozcan Y no se queden Solamente con lo que yo diga Hemos estuvido Digo por mi parte Estuve en febrero Enero Estuve en la parte Pero la parte más verde Del otro lado No de la cordillera Se va más cercano Al lado tucumano Hermoso Catamarca No lo conocí Y me enamoró Catamarca Te he preguntado Lo del viento Con respecto a Qué momento del año Uno puede acercarse También para poder conocer ¿Qué momento del año Recomendás vos Para poder conocer La abuna blanca? Mira Es un destino Que si bien está disponible Durante todo el año Pero por ahí Entre los meses de mayo Y septiembre Es cuando el clima Es un poco más crudo De hecho las clases En la zona de la punta Catamarqueña Están Regidas por esta cuestión Climática No tienen vacaciones De verano largo Los chicos allá Sino de invierno Porque las nevadas A veces Hace que sea difícil De llegar Y bueno Como te decía Bastante crudo Así que Es un destino Para todo el año Si quieres disfrutar Y relacionarte Con la gente del lugar Y disfrutar De este tipo De eventos Que es como te decía La cortachada De la pachamama O el chacu Y lo puedes hacer En agosto Lo puedes hacer En octubre Durante todo El mes de enero También De la temporada Estival Y de festival Y de festivales Así que Si tuvieras que evitar Alguna fecha Y te diría Que por ahí Entre los últimos días De mayo Y los primeros De septiembre Por una cuestión De clima Pero nada Que no Que no Que un buen vehículo Y una buena logística De viaje Este No pueda solucionarse Noelia Yo quisiera preguntarte Ahí decías un poco De la logística Y contaste un poquito Cómo llegar Al lugar A la laguna Pero preguntarte El tema De alojamiento O cómo es Este Si es que uno va Con alguna excursión Y se aloja en otro lugar O nos podemos alojar Ahí en el pueblo Contanos un poco Cómo es eso Bien Bueno la provincia En general En todos los departamentos Tiene Un listado de alojamiento Que está Debidamente inspeccionado Y registrado En nuestro registro De prestadores turísticos Pero en Laguna Blanca En particular Tienes una hostería Municipal Que está administrada Por la municipalidad Que es la hostería Salsacuy Con todos los servicios Y después tenés Que es una modalidad Muy muy común Ya por sobre Ruta 40 Y la 43 En este paso La que nos lleva A Laguna Blanca Te puedo mencionar Pueblitos De Ruta 40 Puerta de San José Corral Quemado Puerta de Corral Quemado Villa Bill Y la misma Puna Bueno Laguna Blanca No es la excepción La modalidad Es alojarse En casas de familia Vos tenés Por supuesto Tu habitación Con tu privacidad Con los servicios Para vos Pero también Podés compartir El día a día Con las familias De hecho Si bien Tienes el servicio De comida En la hostería Pero podés Tranquilamente Quedarte a almorzar Con la familia Y la modalidad También es el día a día ¿No? Por ahí no tenés Un menú A la carta Pero sí La seguridad De que te ofrecen Lo mejor Que tienen ese día Que puede ir Desde un cordero Que es lo que me tocó A mí la última vez Que fui Un cordero con papines Pues por ahí De postre Algún flan de quinoa Por ahí Algunas empanas De habas Si no Preferís No Dejar de lado La carne Y te gustan Más las verduras O sea Hay muchas opciones Así que Para responder A tu pregunta Cecil Tenés lugares Para alojarte Tanto en Laguna Blanca Y después En los pueblos Alrededor también Y un poco De la gastronomía Estabas mencionando Ahí Que tendríamos Que probar Algo típico O propio De Catamarca Y mira En esta zona Más que todo Por una cuestión Del clima Se estira mucho Comer lo que es El gigote Que si tengo que Explicarte ahora Así Un ratito Te diría que es Como una lasaña A base De hojuelas De pan Con una salsa Bien pulsuda Como se dice En el norte Bien cocinada Con muchas horas De cocción Que tiene En general Es una comida En la que vos Reciclas Por ahí Si hiciste Un asadito Una carne Al horno Reciclas Esa comida Esos restos Que te quedaron De carne Y lo mandas A la salsa Así que es Una capa De pan Una capa De esta salsa Bien pulsuda Mucho queso Y así En capas Hasta culminar Que se hacen Recipientes Más bien altos Unos recipientes De 15 centímetros Aproximadamente De altura Y eso se cuella Tiene puré de papa También me olvidaron Y se manda Al horno Para que termine La cocción Y si te comes Una porción De esas Verdaderamente Tienes que dormir La siesta Porque Bien pulsado Te da energía Pero en el momento Que te agarra el sueño No hay quien te salga Ahí no vamos Santiago de la esterola Hay que hacer ¿Cómo se llama el nombre? Quigote 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 ¿En qué mes se hace esto? Mira Y ahora En octubre En octubre En octubre A mediados de octubre Es la Es la Definición Es la selección Estoy pensando Sí Estoy pensando El nombre del lugar Pero ahora no me acuerdo El año pasado Fue en Arena de Saudita Este año es por ahí cerca Pero no me acuerdo El Uxbenistán O algo así Perdón Si lo menciono mal Y ahí se va Se va a realizar La nominación Y bueno No hay un Un número específico Pueden salir los siete Pueblos de Argentina Puede salir uno solo O puede no salir ninguno Todo tiene que ver con La calidad de las propuestas ¿No? Que es básicamente Lo que busca la Organización Mundial del Turismo Totalmente La calidad de las propuestas Y ver qué ofrece cada pueblo Igual el hecho de estar nominado Ya es un premio también Pero claro que sí Sí Imagínate La población Este Súper Súper emocionada Es más Yo te mencionaba Recién en registro De prestadores turísticos Y los prestadores Que por ahí Estaban trabajando No voy a decir No en regla Porque la realidad En la Puna Es totalmente distinta Que aquí en la ciudad capital Entonces por ahí Que les faltaba Algún requisito Que algo estaba faltando Se pusieron Se pusieron al día Porque bueno Dijeron Si salimos O Si quedamos Seleccionados Tenemos que estar preparados Entonces empezaron Desde ese preciso instante En que comenzamos La formulación de trabajo A pedir capacitaciones Bueno Los caminos Se pusieron en condiciones O sea Están muy emocionados Y es como Como un mimo Como un aliciente Vivimos en este lugar Pero no estamos perdidos No estamos aislados Y encima ahora Recibir más visitas De las que recibimos Así que muy muy contentos Totalmente Bueno Y si terminamos Mencionados ahí Como ganadores La buena blanca Tenemos que hacer un programa Allí Te decimos ya Antemano Acá al aire Te lo decimos Noelia Vamos para allá Directamente Hacemos la logística Dale Pero si Vemos como es El tema de la conexión Y lo arreglamos No hay ningún problema Dale Perfecto Lo grabamos Lo grabamos Lo grabamos Lo grabamos Lo grabamos Bueno Noelia Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por contarnos Todo Un poquito más Acerca de Laguna Blanca Que está ahí En Catamarca Y por qué no ahora Ponerlo dentro Del mapa Y de la ruta Para aquellos Que viajen Que agarren la ruta 40 De conocerlo Así es Así es Así que muchísimas gracias A ustedes Por la oportunidad Bueno Cada entrevista Que hacemos Cada llamada Nosotros la aprovechamos Para promocionar La provincia completa No creemos Que por ahí Es el camino No destinos aislados Sino la provincia Empujando en su totalidad Así que muchísimas gracias A ustedes Por esta oportunidad Y cuando gusten Los esperamos Si me dan Un minutito más Contarles Que nos pueden encontrar Por ahí El público Que está escuchando Nos pueden encontrar En nuestras redes En Facebook En Twitter En Instagram Como Arroba Turismo Catamarca Y después también En nuestro sitio web Turismo.catamarca.gov.ar Por si tienen consultas Si necesitan ayudas Para planificar su viaje A total disposición Verdaderamente Bueno Muchísimas gracias Noelia Un abrazo Que tengan un buen día Buen día Bien Continuamos en Bienvenidos a Bordo Ya 13.30 horas Pero vamos con un temita musical Con el tema viajero Ceci ¿Qué nos has traído hoy Clau? ¿Vos tenés idea No hay que ¿Qué tema trajo Claudio Para el día de hoy? No Algo leí en grisa Pero no sabía Desconozco La historia Detrás del tema Hoy traje La canción Se llama Dos días en la vida Un tema muy reconocido De Fito Paez Porque es una historia Sobre aventuras Peligro Libertad Y empoderamiento femenino La letra describe Un periodo de dos días En la vida De dos mujeres Telma y Luis Que se están En un viaje Por la carretera Buscando escapar De sus vidas mundanas Se conocen en un bar Donde toman margaritas Con dos hombres mexicanos Y luego bailan Y se divierten La letra Es justamente el tema O el encuentro De este Y el recorrido Que hacen ellas Así que vamos a escuchar En el tema viajero En el día de hoy Dos días en la vida De Fito Paez No te olvides Nos largamos de aquí Dos días en la vida Nunca viene nada mal Y alguna forma De eso se trata vivir Salieron en un coche Descansaron en un mar Con mexicanos Margarita Dos chicas Una sabe mentir Eligen una mesa Un par de tragos Y a bailar Toma y su cabo Y que ahora la saca De allí Presa del mal Quise escapar El tipo trata De violar la cae Luis Que salgas de ahí Vas a pedir Vas a pedir ¿Qué edad no te vuela La cabeza Vuelvo es Vídeo La bala fue precisa Y al mismo tipo No hablo más Tomaron una carretera La botella Y se marcharon De ahí Dormí con el ladrón Y me dio amor Hasta llorar Voy a México rápido Dijo Luis Del manto Y rompo en el supermercado Sabías Tu chico Vio en TV Los militares Odio Esas almas Y yo Las quiero Para mí Debo decir Debo decir Las cosas Se pusieron Más difícil Y tú sabes Que sí Si lo soñé O no Viví Las hijas Conmigo Son Dorma Y Luis Yeah Los militares ¿Qué qué's Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Gira a la izquierda en Santa Fe! ¡Gira a la derecha con...! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Has llegado a tu destino! ¡No te pierdas! La usina del arte inauguró Intemperie de Carlos Gómez Centurión y la muestra por el 40 aniversario del grupo de Teatros Catalina Sur del Corazón de la Boca. Además, se pueden recorrer nuevas instalaciones y espacios como la obra Energía y Esto es Luz, realizada por el colectivo Mendocino Manglar para el patio de la usina. De martes a jueves de 2 a 20 horas, viernes a domingos y feriados de 11 a 20 horas en la usina del arte. Agustín Cafarena, al 1. Sabías que la Reserva Ecológica Costanera Sur es el pulmón más grande de la ciudad y el mayor proveedor de salud ambiental. Cuenta con 3.500 hectáreas, 2.000 espacios de biodiversidad y más de 10 kilómetros en senderos. Está cerrada los días de lluvia. Puedes recorrerla los sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas en Avenida Tristana Chaval Rodríguez, 1550. El Teatro Colón abre las puertas de un mundo maravilloso para que descubras la magia que late detrás de escena. Una experiencia en la que vas a poder descubrir las grandes producciones surgidas de los talleres de uno de los pocos teatros fábrica del mundo. Allí se puede crear todo lo que necesite una programación de excelencia. Escenografías, trajes, pelucas, zapatos y efectos especiales, entre otros. Visita este espacio los viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas en Avenida Pedro de Mendoza, 2163. Aventura Espacial es una producción audiovisual realizada por el mismo Planetario que propone a los visitantes vivir una aventura a bordo de una nave que les permitirá visitar la luna. Podrán descender en distintos planetas, sobrevolar nebulosas y descubrir galaxias muy lejanas. Todos los fines de semana se pueden realizar este viaje de gran realismo que seguramente quedará para siempre en el recuerdo de todos. Los sábados y domingos a las 13 y 30 y a las 16 y 30 horas en el Planetario Galileo Galilei, en la Avenida Sarmiento, en los bosques de Palermo. Más información en www.disfrutemosba.buenosaires.gov.ar Clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más. Como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginas y lo que ni te imaginas. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. 13 horas 39 minutos de este sábado, 26 de agosto. Seguimos aquí en Bienvenidos a Bordo. Ya estuvimos viajando por La Falda. Córdoba. Lindo lugar, ¿eh? Estuvimos viajando por La Falda. ¿Conoce el hotel Edene usted? Sí. ¿Fue de noche? Sí. ¿Y? No voy a espoliar nada. Ah, no me deja así con las ganas. Hay que ir a hacer la visita nocturna. Bueno, está bien. Y no sufrir del corazón. ¿En serio? Bueno, ok, listo. Le tomo la palabra. Más de eso, no voy a decir. Muy bien, perfecto. ¿Conoce Catamarca? Conozco Catamarca, no la parte de Belén, no la parte árida, sino también la de más verde. O sea, Laguna Blanca no conoce. Laguna Blanca no conozco, pero muy lindo. Dan ganas de ir a conocerlo y ver también cómo es la técnica del poncho, ¿no? Cuando hemos hablado de la fiesta del poncho, hemos visto ponchos ya realizados en la presentación, pero no cómo es la producción en sí. Totalmente. ¿Al menudo el tango fue en algún momento? ¿O tampoco? Porque esto sí, sacan más y uno puede recorrer y hacer diferentes escenarios. Tango pista, tango escenario, qué salón, como también dijo Naila. Y ver diferentes shows o milongas para poder aprender un poquito de tango. ¿Sabes bailar tango? No. ¡Epa! Hay que aprender a bailar tango. No, no. Porque uno cuando argentino sale afuera, dice, bueno, tango. Y además del fútbol, ¿no? Tango. Y si un argentino no sabe bailar tango, es como que dicen, ah, ¿por qué no sé bailar tango? Bueno, empecé a bailar cuarteto. Está bien, tienes razón. Ok, bueno, pero afuera somos también conocidos por el tango. Así que no conozco. Es un carnavalito norteño. Me encanta el tango. Ahí está, me gusta más. Ahí también puedo. Por ahí bailar. Bailar lo mejor. Perfecto, ok. ¿Naila sabrá? ¿Naila, estás ahí? La verdad es que no sé bailar tango. Es una tarea pendiente, se dice ahí. Sí. Cuarteto, te defendés, estamos nombrando otros. Chamame, Chacarera, si quieres. Empezamos a diferentes géneros musicales. Chacarera, no, ahí tampoco. El pañuelo, no. ¿No? Claro, pero sí. Emil sabe bailar, Emil que aparece de fondo sabe. Uno va a otros lugares y creen que uno sabe bailar tango o al menos conoce todo del tango y la verdad es que no, la verdad es que no sabemos mucho de la cultura del tango, ¿no? Sinceramente, como ahí digo, tarea pendiente. Y uno de los bailarines decía, hay un momento que el tango te agarra, te atrapa en un momento de tu vida y uno se empieza como a meter más, como ahí decía Clau, a meterse más en el mundo del tango y de alguna milonga, a participar de otra manera y conocer todo este mundo, ¿no? Totalmente. No, no lo voy a decir, lo voy a dejar ahí. A una milonga he ido. Ah, ah, ok. He intentado hacer dos, tres pasos, pero no bailar tango. Después de un par de vinos empezó a bailar cualquier cosa, pero no importa. Quedó lindo. Bueno, lo intento, lo intento. No, no hay videos, no hay videos. No hay videos. Nadie lo vio. Bueno, hay que aprovechar el mundial de tango que son estos diez días para ver y disfrutar un poco del tango de este vigésimo año, consecutivo, no consecutivo, se paró por la pandemia, pero sí estuvo pendiente allí, como bien lo informó Naila al comienzo del programa, ¿no, Naila? Sí, la verdad, 20 años celebran este año, así que bueno, imagino una gran oportunidad para todos aquellos que nunca fuimos a participar. Y hay un montón de formas, no solamente a bailar, sino a ver espectáculos, hay películas, hay ferias de libros, hay un montón de actividades, así que bueno, ir a sumarnos ahí y conocer un poco de la cultura del tango, que como decíamos muchos de nosotros, no estamos tan metidos, no sabemos tanto, así que bueno, es una gran oportunidad para acercarnos. Totalmente. ¿Catamarca conocés, Naila? No, Catamarca no conozco. Podemos conocer la Buna Blanca, ¿no? Como una de las opciones a fin de año. ¿Destino pendiente a conocer? Catamarca, no, no conozco la provincia de Catamarca, ninguna, no, 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 estoy pensando, pero digo no, ninguna parte, estoy pensando si conocí algo, pero no. ¿Córdova? Sí, Córdoba sí. Córdoba sí, y ahí me sumo al tema de la luna de miel, no por mí, sino por mis papás, que había ido a Villa Carlos Paz en el 89, así que se ve que como dice ahí la directora de turismo, el tema de Córdoba, ¿no? Como un destino de luna de miel. Bueno, el operador de la radio, Guillermo Guerra, me parece que es cordobés o no, me equivoco, sí, 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 de Belgrano de Córdoba, es el final pirata ahí de dentro. ¿Estuvo ahí en la falda? ¿Conoce la falda? ¿Sí? Toda la cierta. ¿La visita nocturna al Hotel Edén? También la hizo, ¿está ahí? Conoce, conoce el Hotel Edén también. Muy bien. Bueno, continuamos, hemos hablado un poquito de los destinos que hemos llevado en el día de hoy, y tenemos más todavía porque hay mucha información para comentar, pero ¿qué te parece con un temita musical, Ceci? Sí, vamos a ir a escuchar un temita de Maluma y de Yandel, video en el que actúa Leo Messi, le faltaba algo más a Messi, también para actuar, así que han sacado este tema, se llama Trofeo, y en esta semana se ha presentado el nuevo álbum de Maluma, donde está incluido este tema musical. Tema que dicen que es tendencia ya, no sé por qué, pero bueno, a que le gusta Maluma lo valora, porque está con Yandel ahí casando este tema, y aparece Messi, ¿no? Aparece Messi en el video, se pasan un trofeo, que es el nombre del tema, aparecen. Bueno, escuchemos entonces el temita de Maluma y Yandel, trofeo. Maluma, baby, y el capi. Hace tiempo queremos matar, esta bellaquera tan chula, si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte mal, conmigo te olvidas de ese mal, ay, 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 ay. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo, dice que los hombres somos dos, unos pendejos, ahora es lo que quieres, party, busca y botelleo, busca y botelleo. Yo sí le creo, que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo, ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo, ella es lo que quiere, party, busca y botelleo, busca y botelleo. Vamos a bajar la pena con la cola, a ver si todo lo malo se va por ahí. Hoy en noches de entierro, ando buscando hueco, a ver si te lo entierro, que sea por ahí. Ella está sola en los oscuros, perreando, pasando la cabrón, olvidándose de ti. Mientras tú pendiste, ella subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, la don't one sí le da, sí le da, sí le da, sí le da. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, la don't one sí le da, sí le da, sí le da. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos dos unos pendejos, ahora es lo que quiere, party, busca y botelleo, busca y botelleo. Yo sí le creo, que esta noche, baby, a ti sí que te rojo feo. Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo. Ella lo que quiere, party, busca y botelleo, busca y botelleo. Chandel, tú no eres un gami, tú eres una mami, tienes hoy como el baúl de una cari. Ese cuerpito te lo pongo en un jequita, y tú me la ponemos a cuatita. Tú eres de la poca versátil, falda Versace, pero simpantique. Todo lo que sube se le va a trending, mi cama y tu cuerpo están friendly. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso. Este es el paso cuando te traspaso, y los vecinos escuchando cantazos. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso. Este es el paso cuando te traspaso, y que nadie sepa lo que paso, pues. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso. Arte, diseño e imaginación. Cachivache Objetos. Ideas originales para personas creativas. Seguinos en Instagram y Facebook como cachivache.objetos. O escribinos al WhatsApp al 112625 0762. Cachivache Objetos. Cachivache Objetos. Momento Low Cost. Último bloque aquí en Bienvenidos a Bordo y lleno de información, porque ya nos vamos a estar metiendo nadie en lo que son las celebraciones o los eventos que se están realizando por el Día del Lector. Día del Lector, sí, Ceci, fue el 24 de agosto en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges, y se está desarrollando la quinta edición del Borges Palusa en el Centro Cultural San Martín. También una gran opción con entrada libre y gratuita. Y hoy arrancó ahora una y media de la tarde y el festival dura hasta las nueve, diez de la noche aproximadamente. Hay distintas charlas. No hace falta anotarse. Toda la información la encuentran en borgespalusa.com, que es la página del festival donde van a poder encontrar todo lo que hay. La verdad es que uno piensa, bueno, el tema de los libros, ¿no? De la lectura, de los jóvenes, de si leen, si no leen. Y la verdad es que había muchísimos chicos jóvenes, imaginamos un público como de la facultad, ¿no? Chicos de que estudian letras, que se habían acercado a escuchar los debates, las exposiciones. Hay una feria de libros en la parte previa para poder ingresar al salón donde se está desarrollando. Si no me equivoco, es la Sala C del Centro Cultural San Martín. Ahí sobre avenida Sarmiento. Así que, bueno, todos aquellos que se quieran sumar a este plan de sábado de lectura, hoy termina el festival. Nosotros estuvimos hablando con el director artístico del festival, que es Daniel Meca. Así que si les parece, escuchamos el testimonio a ver qué es lo que decían, ¿no? Dale, vamos. Bueno, Daniel, queremos conocer un poco de qué se trata este festival. Contanos un poco cómo se está desarrollando y qué nos podemos encontrar, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Acá estamos en el Centro Cultural San Martín, en la quinta edición del Borges Palusa. Esta quinta edición empezó anoche, jueves 24 de agosto, día del aniversario del nacimiento de Borges. Por lo tanto, día del lector, porque Borges sobre todo era un lector. Anoche, en el discurso de inauguración, estuvieron Juan José Becerra, estuvo Mercedes Morán. También este servidor dio una conferencia. Y ya estamos acá, en el segundo día. Ya hubo una exposición de magia en torno a Borges. Hubo una charla de Borges para Centenials. Y ahora está desarrollando una charla en torno a Borges y la poesía. En un rato va a haber otra conversación de cómo leen las nuevas generaciones a Borges. Y también va a venir el catedrático Aníbal Harkowski, muy importante, que va a hablar sobre uno de los cuentos fundamentales de Borges, que es El Muerto. Contanos para mañana, de que esos que por ahí no pudieron llegar a venir, si pueden venir, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, empezamos a Borges desde la una y media de la tarde, con una batalla de gallos, un freestyle. Luego va a haber distintas charlas, por ejemplo, de los personajes femeninos en la obra de Borges. Entonces, como los diarios de Bioy en torno a Borges, va a estar, vamos a tener la participación de un ícono de la cultura, que es Yuyo Noé. Va a haber un gran poeta como Jorge Aulichino. Y va a estar el cierre de Abril Sosa, fundador de cuentos borgianos y batero de Catupecumachu. Así que vamos a cerrar bien Abril y cerrar bien pop y bien rockeros. También vemos que hay libros acá, se pueden adquirir ejemplares, ¿qué podemos encontrar? Claro, la idea de este festival es justamente que tenga el carácter de feria, por lo tanto, acá vemos cómo se pueden, quienes vienen al Borges Palusa, tienen diferentes ofertas que pueden ver, muchos de los libros son de quienes participan en el festival. También mañana va a haber una intervención en vivo de una tabla skateboard borgeana. Así que bueno, es un Borges para todas las edades, para todas las generaciones, porque la transgresión que está en la literatura de Borges está ligada a la juventud, pero también la transgresión está ligada a quien quiera, a quien quiere ser transgresor. Y me parece que Borges, como dice el indio Solari, tiene ese oficio de las sienes ardientes que son todo el tesoro. Él es una sien ardiente y es todo el tesoro también. Me preguntar un poco por el público, ¿no? Decía, se han acercado jóvenes, generaciones más jóvenes, ¿cómo está el tema de la lectura? ¿Cómo lo perciben? Bueno, acabamos de tener una charla de Borges para Centennial, si terminamos todos cantando un hit borgeano en la guitarra. Así que se supercopan cuando uno encuentra el registro de cómo hablarles, para que no queden con el imaginario de que Borges es un escritor del siglo anterior, en el sentido de antiguo, de algo... También difícil de leer, ¿no? Difícil de leer. La mejor forma de salir del laberinto de Borges es entrando, es quedarse ahí. Y eso me parece que es importantísimo. Por último, recordemos, el horario, bueno, decías de mañana, la dirección y cómo pueden, para adquirir las entradas. La entrada es libre y gratuita. Pueden entrar a www.borgespalusa.com, también a nuestras cuentas de Instagram, que es arroba borgespalusa y arroba danielmeca, meca con doble c. Y ahí van a encontrar toda la información para venir, pero se vienen acá directamente al San Martín, es Sarmiento 1551, Ciudad de Buenos Aires. Y los esperamos y las esperamos para que vengan con nosotros a borgearla. Muchas gracias. Por favor. Ahí entonces escuchamos esta propuesta para leer a Borges y no pensar que es un escritor lejano a las diferentes generaciones y como también lo van mechando en este Borgespalusa. Sí, también eso de pensar en los jóvenes, también de la lectura en papel y no tanto la digital, que muchas veces creemos que los jóvenes solo leen en digital o directamente no leen. Y la realidad es que sí, había mucha gente, incluso uno también pasa por alguna librería y también ve jóvenes buscando algún tipo de libro. Así que bueno, también para desmitificar un poco eso que a veces decimos, ¿no? Así es, así que bueno, hoy entonces hasta, ya empezó y hasta las 9, 10 de la noche tienen posibilidad de participar en el Centro Cultural San Martín. Por supuesto. Y otra de las noticias que habíamos anticipado al principio del programa era el tema del Mundial del Alfajor, que se estuvo desarrollando en la rural el fin de semana pasado. Ya tenemos ganador, que por suerte es un argentino, chicos, que son de la localidad de Campana, si no me equivoco, que armaron ahí el Alfajor en homenaje a la escaloneta, ¿no? En homenaje a Argentina campeón del mundo. Pero tenemos algunos ganadores un poquito más cerca, con los cuales, bueno, también pudimos hablar. En este caso, con los ganadores de la medalla de bronce en el tema, en la categoría, ¿no? Porque había distintas categorías, que fue la del alfajor de chocolate negro, que también es un clásico, ¿no? Ganar o al menos tener alguna mención en la categoría de chocolate negro, que también es el alfajor más clásico que creo que todos nos gusta. A veces más allá de todas las variedades de alfajores que hay, no sé cuáles son el favorito de ustedes. No digo la marca, pero bueno, el estilo de alfajor, ¿no? A mí me encanta el blanco, el negro, el que viene con fruta, el que viene sin fruta, el que viene con tapa, el que viene sin tapa. Me encantan los alfajores. Sin tapa, me encantó ese. El separa al alfajor, ¿no? El que viene triple, el que viene simple. El alfajor me encanta. Es más, cuando va alguien afuera, le digo, traeme alfajores. Pero digo, va a Europa. Bueno, traeme alfajores igual, no importa. Es una... Me encanta el alfajor. Últimamente estoy con los rellenos de mousse de chocolate. Es muy chocolatoso lo mío, ¿no? Hay uno que viene de coco, que no quiero decir la marca, pero es de Uruguay. Que, bueno, no sé si está ando, pero estaba ese coco que me encantaba también. Era un coco pegado arriba. Qué rico. Bueno, variedades. Entre dos tapitas, posible relleno siempre. Sí, totalmente. Bueno, tercer lugar para el del chocolate. Sí, son... Se llaman alfajores nurco. Son de Berazategui. Es una pyme familiar que empezó hace más o menos 15 años. Empezaron haciendo alfajorcitos de maicena, miren. En la casa, haciendo un reparto vecinal, digamos. Como uno hace por encargue para algún cumpleaños, para alguna celebración. Y, bueno, hoy están teniendo directamente, bueno, una fábrica, una pyme familiar donde trabaja realmente toda la familia. El padre, la madre, los hijos, tanto con la creación de los alfajores, tanto... Y también con la distribución. Así que estuvimos hablando con Eleazar, que es el papá, digamos, ahí el creador de alfajores nurco. Yo le pregunté por qué alfajor nurco. Y me dicen, porque, viste, los alfajores como que no tienen un significado. No es que es el apellido de la familia ni nada. Sino que, me dijo, como algunas marcas que son simplemente fonemas, bueno, lo elegimos por eso. Para que a la gente le suene y le sea pedadillo. Así que, si les parece, escuchamos el testimonio y conocemos un poquito el detrás de escena de estos alfajores con medaza de bronce. Hace unos 15 años que estamos con este, con este, lo que fue un emprendimiento. Y hoy ya es una fabriquita, un emprendimiento familiar. Comenzó en Berazategui, no físicamente, geográficamente en este lugar. Lo empezamos a hacer en mi casa, en la cocina y en forma artesanal. Adosándolos alfajores de maicena, que fue lo primero que empezamos a hacer. A un reparto que yo ya tenía de sándwiches de miga. De una fábrica de acá de Berazategui también, sándwiches de miga y el ciervo. Con eso empecé mi reparto y después empecé a fabricar alfajores. Vimos que crecía, que gustaba y nos tuvimos que rápidamente mudar a este establecimiento donde estamos ahora. Y bueno, nos llevamos la sorpresa de estar premiados con la medalla de bronce, la mejor alfajor de chocolate negro, lo que nos está dando un impulso grande en este momento. Hemos participado de otros eventos y exposiciones, pero a nivel mundial fue el primero. Más de 500 empresas presentaron sus productos y quedar terceros y más en la categoría de alfajor de chocolate negro, que es el clásico, fue una alegría enorme. ¿Por qué crees que ganó el alfajor de ustedes este premio, esta mención? ¿Qué tiene el alfajor de ustedes? Que nos puedas decir. Bueno, hasta donde te puedo contar, lo hacemos con materia prima muy buena. Tratamos de que el equilibrio en boca, que es algo fundamental en un alfajor, no sea empalagoso, no sea amargo, no sea amigoso. El alfajor tiene que tener un corte que no largue miga. El chocolate tiene que estar acompañando al dulce de leche de tal manera de que esta conjunción sea amable en boca y te invita a dar el segundo bocado. Estamos toda la familia al pie de cañón. Y sí, es una empresa totalmente familiar. Estaba hoy con mis hijos, Lucía, Marcos, Santiago, Nicolás, mi señora, Norma, y los más chiquititos que ayudan en el envasado, Lucas, Diego y Mateo, que nos divierten. Ahí escuchamos, Nay, entonces a esta familia de alfajores Nurco, que han ganado el tercer puesto en el alfajor de chocolate. Muy rico un alfajor de chocolate, no sé si lo habrás probado. Mirá, probé, lo mío es insólito, ¿no? Porque ellos me regalaron algunos alfajores, pero yo probé el de maicena y el de chocolate blanco. El negro no me tocó. Bueno, el de chocolate blanco está rico. Estaba rico, estaba muy rico. Tiene ese sabor a limonado y el de maicena riquísimo, bien blandito. ¿Vieron que a veces los de maicena son medio complicados para comer? Y es medio seco y la verdad es que no, era muy blandito, súper húmedo. Así que bueno, recomendable, les pueden hacer pedidos. Creo que en Instagram se los encuentran así, alfajores Nurco con K. Y venden, ya tienen alfajores del tamaño normal, digamos. Y después tienen una opción de mini alfajores. Y también vienen en cajita, todo, para que lo puedan hacer también como un regalo, ¿no? O para uno mismo también los pueden comprar ahí por internet. Claro, un bocadito de alfajor en lugar de un chocolate por ahí. El chiquito amerita eso a la noche cuando uno mira una serie. Y sí, con estos días de frío necesitamos tener algo dulce en casa. Así que ahí recomendada un alfajorcito. Muy bien. Y tenemos una última noticia de este día de hoy para comentarle a nuestros oyentes. Porque el lunes comienza una nueva edición del Travel Site de este agosto 2023. Va de 28 de agosto al 3 de septiembre. Y como siempre sabemos, es una de las iniciativas de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, hablamos de la FABIT, para promover los viajes de los argentinos brindando oportunidades y beneficios. La página web es www.travelsave.com.ar. Ahí ingresan, se puede linkear para participar de algunos sorteos. Y también para ver cuáles son todas las agencias de viajes que participan en este Travel Site. Además de agencia de viajes, va a haber aerolíneas. Y seguramente también hay asistencias al viajero. Hay un top 3 de secciones más buscadas que suelen ser Argentina, Escapadas y Ciudades. Bien, me interesa. Bueno, no sé si para las vacaciones, pero me quiero hacer una escapada. Está también la categoría. Y entre los productos más consultados, están los paquetes turísticos, cruceros, aéreos y alojamientos. Bien, buen dato. Variado ahí. Y bueno, entre los destinos nacionales que han sido más buscados en las últimas ediciones, Bariloche, Iguazú y Ushuaia. Bien, destinos por ahí más pensados al turista internacional. Entonces uno aprovecha estos descuentos, estas promociones que hay. Y también hay algunos destinos internacionales como el Caribe, Europa y Brasil. Ok. ¿Fechas? ¿De qué fecha, qué fecha me dijiste el Travel Site? 28 de agosto al 3 de septiembre. Bien. Inicia este lunes hasta el próximo domingo. Ahí tienen una semanita, un poquito más, para poder visitar, aprovecharlo. En las ediciones anteriores, más de 4.500.000 impresiones y más de un millón de visitas al sitio web. Ahí también registraron muchos usuarios. Pero por eso decimos lo importante es entrar a la página oficial, seguirlo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Twitter, Travel Site Art, para no caer en alguna estafa, porque recordemos que son todas compras online. Así es, totalmente. Bien, nos vamos. Nos despedimos. Pondemos un saludo a José Luis y a Cristina, que siempre nos escuchan sábado tras sábado. Teresita también de Flores, que nos escucha. Y a Mirka, que ha participado del programa del día de hoy, ¿no, Nay? Sí, acá lo tenemos. A ver si los puedo. Ahora está haciendo mucho ruido en este momento. Se nos está haciendo. Se escapa, se escapa. El programa caminando, chicos. Hace una escapadita, Mirka. Bueno, nos vamos. Hasta el próximo sábado, Nay. Es la primera vez. Se nos va. Mandamos un saludo en la memoria. Que tengan un buen fin de semana. Dale. Hasta el próximo sábado. Memoria del programa, se lo dedicamos a quién? A Susana Gestido. Así que un saludo también para toda la familia. Nos vamos. Hasta el próximo sábado. Chau. 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 Gracias por ver el video.